Bueno, como os había anunciado, este libro lo finalicé la semana pasada. Es un libro esencial, un libro muy útil. No es porque el mundo esté lleno de psicópatas que está, está, pero también está lleno de gente excesivamente competitiva, que mira para sí mismo y no le importa pisar a los demás. Eso no significa que sean psicópatas, no, y este libro lo aclara. Hay que distinguir, por un lado, entre personas que son altamente competitivas y que el objetivo es lo primero y el tema personal va un poquito después con psicópatas que son enfermos, bla, 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 bla. No voy a hacer spoilers del libro. El libro es complejo, el libro es contundente. Si al principio os parece de leerlo que hacéis una aproximación a lo que es psicópatas y no lo tenéis muy claro, luego, cuando estáis a la mitad del libro, os da la sensación de haber conocido a más de un psicópata en vuestra vida. De hecho, llega un momento que incluso os parece que la mitad de la gente que habéis conocido tenía algo de psicopatía. Incluso llegáis a dudar de que vosotros mismos seáis psicópatas. Pero conforme vais avanzando más el libro, va aclarando más y más y más y vamos descubriendo que realmente apenas hemos conocido a algún psicópata y ya no estamos seguros. De hecho, la conclusión del libro viene a ser como si no eres psiquiatra, si no eres una persona con mucha experiencia, no juzgues a la gente y, sobre todo, no te aventures. Porque en el caso de que llames a alguien psicópata sin serlo, estarás cometiendo una terrible injusticia y lo vas a enfadar. Pero, ojo, que en el caso de que quedes con un psicópata y lo descubras, te va a poner en un apuro. Porque el psicópata es una de las personas más peligrosas que te puedes encontrar en tu vida. Por tanto, ojito. El libro os lo recomiendo. En este caso está en inglés. No sé si está en castellano también. A mí me ha encantado. Me ha costado leerlo. También he de reconocerlo. Y es la psicopatía aplicada a la vida personal, pero también a la empresa. Fundamental. Habla también de test que se realizan. Los dos autores, que son doctores en la materia, pues hablan de test que se han internacionalizado ya para tratar de detectar a los psicópatas. Porque la psicopatía provoca pérdidas millonarias a las empresas. Evidentemente, no los terminan despidiendo a la mayoría de ellos porque son gente también capaz de movilizar. Son útiles a la empresa. No son, digamos, generadores de, podemos decir, valor, pero sí que exprimen bien al personal. Entonces, esa parte de exprimir le viene bien a la empresa. Aunque sí que es verdad que destruyen vidas de personas y esa parte no les viene tan bien. Pero bueno, la empresa al final, pues lógicamente, tiene que sacar sus números adelante. Y es un terreno abonado. Desgraciadamente, muchos continúan en las empresas ascendidos a puestos todavía más elevados para quitarlos un poco del medio y que no haya problemas con el personal cuando son descubiertos. Pero bueno, con matices. Como dice el libro, no nos aventuremos, pero conozcámoslo. Y también nos indica cómo defendernos y cómo reconocer nuestras debilidades para estar, digamos, prevenidos si alguien intenta hurgar en esas debilidades para aprovecharse. Porque esas debilidades es, digamos, el alimento del psicópata que, si nos encontramos alguna vez con alguno, intentará abonarla, intentará alimentarlas, intentará, digamos, embaucarnos y a la vez, pues, luego comprometernos. Porque será el secreto mejor guardado con el que intentará que hagamos su trabajo y hagamos lo que él quiera. Bueno, no me anticipo más, que lo estoy contando entero. Una vez más, Snakes in Suites. Muy recomendable. Por cierto, me lo recomendó Pablo Fuentes. Pablo Fuentes, que hacía esos magníficos programas. Como sabéis, participó en el programa de Iker Jiménez y hizo un día, pues, en una entrevista su recomendación al libro. Me lo compré y la verdad es que... Gracias, Pablo. Hasta un próximo vídeo, amigos. ¡Suscríbete al canal!